¡Muy buenas festeiros! Comienzan las fiestas y por supuesto nosotros vamos a estar en todas ellas. Hoy hemos venido a Ferreira de Pantón, en la provincia de Lugo, entre Quiroga y Monforte. Y vamos a probar su producto estrella, el vino. ¡Muy buenas festeiros! ¡Muy buenas festeiros! Y que todo el mundo disfrute mucho y además dispostos a escuchar el pregoeiro. Así que nada, pues muy bien, muy a gusto. ¿Desde dónde venís? Yo aquí somos, de Ferreira. ¿Ya habéis venido otros años a la fiesta del vino? Sí, casi todos los años. Durante 14 años. ¿Dónde es el plan para hoy? Pues mira, lo primero, el cafetito allí, en los castros. Venimos a tomar un vinito. Vamos a comer a... Ay, es que no me acuerdo ahora el nombre. Vamos siempre. A Torreveriños. Una vuelta por aquí, la fiesta y a última hora pues nos vamos para casa. ¿Qué estamos? ¿De desayuno o de comida? Porque esta hora intermedia... De comida. De comida. Pues sí. ¿Y luego hasta qué hora aguantamos con esta comida? Hasta las 5 de la tarde, 6... Lo que cuadre. Pero falta el vinito. Yo veo aquí a Aquarius, veo agua... ¿Dónde está el vinito? Lo que hace por él. ¿Y a qué te vas a dedicar tú toda esta tarde? ¿Cuál es tu misión? Trabajar de camarera por todas las mesas. A ver, cuéntame, ¿qué hay que hacer? Que yo estoy aquí para trabajar. Montar todas las mesas, limpiar todo, como ves, por ahí, asentar bancos, porque bueno, esto está así tal y esperar a que venga la gente a comer. Bueno, ahora está saliendo el sorcete, yo creo que va a venir. Bueno, esperemos. Ayer hubo buena feria, que también se hizo una buena feria de vino aquí y bueno, a ver si hoy es como ayer, por lo menos, y no hay que hacer. Bueno, nos va a estar bastante bien, bueno, nos va a estar bastante bien, está un día bueno, nos va a estar bastante bien. Los ingredientes principales de la fiesta, viño, pulpo e charangas. Charangas, huevos empanadiñas. ¿Desde dónde vienes? Desde Vigo, sí. ¿Y qué has venido a hacer hoy aquí? Pues nada, como tengo familiares aquí, vecinos conocidos, pues nada más hablaron de esta fiesta y genial, muy bonita. ¿Qué crees que es el producto estrella que vamos a poder saborear hoy? Saborear, pues mira, el vino y el pulpo, que está delicioso. ¡Gracias! 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 ¿Qué prediccións tenemos para hoy de afluencia de gente? Pues yo creo que, como todos los años, va a haber muchísima gente de toda Ribeira Sacra, pero también siente de fuera que aproveita esta oportunidad para conocer los nuestros viños, los viños de Ribeira Sacra, o románico de Ribeira Sacra, asientes de Ribeira Sacra, a boa mesa de Ribeira Sacra. ¿Din que esta terra es como a Mesopotamia Galega? ¿Crees que eso tenga algo que ver, estar entre ríos, tenga algo que ver para que os viños sean tan vos? Por supuesto que sí. O lugar físico, pero también o terruño, a climatología, todo eso es fundamental para ter estes viños que son ya un referente en todo o mundo. Y también, por supuesto, o mimo, o empeño, a profesionalidad que lle ponga así entre la terra a criar estes viños, a cuidar las cepas, a cuidar la uva y luego los viños de las adeas. Un buen día, vino, pulpo, ¿qué más se puede pedir? Nada. ¿Que no llueva? No creo, ahora está. Y genial. ¿Cuál es el plan para el resto de la tarde? Primero visitar todas las casetas, disfrutar de todo esto, me invitan a comer. Unos amigos de aquí y a pasarlo bien la primera vez que vengo. ¿De dónde sois? De Cacabelos. Del Bierzo. Del Bierzo. Sí. Y es el primer año que venís, ya habéis venido. Venimos todos. ¿Y por qué venís todos los años? Cuéntame, ¿qué es lo que hay aquí? Mi padre es el que lleva la bodega de Fincamillara y venimos siempre a acompañarnos. Vale. ¿Y qué podrías decirnos de vuestro vino, ya que tenéis la bodega? Pues nada, a mí especialmente no me gusta el vino, pero que bueno, es un... Corta, corta, corta. Que es un vino bastante bueno y que se vende muy bien. Muy bien, muy bien, lo estamos... sí, está muy bien. ¿Veis de aquí? Estamos, sí, al lado, estamos de aquí, al lado de Skyron. Sí, pero estamos viendo un poquito la música que la verdad anima al ambiente y sobre todo con este buen tiempo aprovechamos un poquito. ¿Ya habéis probado el vino? No, aún no lo hemos probado, pero aún estamos, aún estamos en eso. Muy buenos días, alcalde, ¿qué tal estás? Pues bien, bien, estamos empezando la fiesta, de momento pues creo que tiene buena pinta y esperemos que siga así. Para los que vienen a esta fiesta, ya de paso, ¿qué más le puede ofrecer Pantón? Bueno, Pantón puede ofrecer de todo, primero pues la gente que tiene, que es una gente especial, luego tenemos buena hostelería, cualquier hotel, tenemos campo de golf, donde puede la gente si quiere venir a disfrutar del balneario de Agua Santa, de paso que hacen, pues digamos, los baños, también pueden disfrutar del campo de golf, y luego tenemos rutas de senderismo, casas rurales y tenemos, pues sobre todo, buen vino, que es lo que se aprecia hoy. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el vino? ¿Qué te parece? Está bueno, sí, no son demasiado entendidas, pero sí está bueno. Sí, es de aquí, ¿de dónde eres? No, son de cerca, de cerca, de Sábia, de Oiencio. ¿Sueves venir a esta fiesta otros años? No, es la primera vez que ven, sí. ¿Por qué? Mando un saludito a los festeiros para que vengan. Bueno, sí, pues que vengan todos a esta fiesta bonita, un clave precioso, hermoso. ¿Estás subiendo la foto ya para Facebook? No, no, estaba mandando un WhatsApp, pero no precisamente, ni a Facebook, ni a nada. ¿Probaste el vino ya? Onte, ose, inda no, inda un poquillo cero. ¿Y cómo está? Está rico. ¿Sí? O vino de pantón siempre está rico. ¿Qué comes con el tinto? El pulpo, la carne, todo, cualquier cosa, hasta el pescado, yo quiero tintos. Estamos aquí con un catador profesional que nos va a hablar del vino. Muy rico, aquí, no, la verdad que está muy rico, pero todos los años, la verdad. A ver, ¿cómo lo echarías para la cámara? Hemos sido un experto, ¿no? Bueno, eso me han contado por ahí. ¿Y ahora cómo lo hueles, cómo se hace esto? A ver, no se lo he entendido, pero bueno, estaríamos así, se dejaría un poco cocer en el vaso y después para adentro, como siempre. Otro club. Sí, pero bueno, aquí estamos unos integrantes porque hoy hay concentraciones en otros sitios y estamos repartidos para dar un poco a conocer el club Roteiro de Galicia, no lo olvidéis. O sea que habéis venido desde Pontevedra en moto. Sí, claro. ¿Cómo ha sido el viajecito? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un poco frío ahí arriba, ¿cómo se llama aquello? En el paraño, un poco fresquito, pero bien, bien, bien. Te pillo con las manos en la masa. Pues casi, casi. ¿Qué estamos preparando por aquí? Pues estamos preparando algo para que la gente cuando venga, tenerle algo para comer. ¿Ya estabais ayer? Sí, estuvimos ayer. Nos molestó algo la lluvia, pero bueno, sí nos fastidió algo. ¿Cuáles son las predicciones para hoy? Bueno, yo creo que son bastante buenas. Yo creo que sería un buen día hoy, o contamos que sea un buen día. No sé. ¿Nos podrías contar un poco qué estáis vendiendo aquí, todas las especialidades, para que lo vea la cámara? Pues algo de todo. Tenemos empanadas, magdalenas, tarta de manzana, larpeira, vicas, empanadillas, de carne bonito, bacalao. Tenemos algo de todo. De todo, algo de todo. ¿Y quién es el artista o la artista que hace todo esto? Pues es una humilde familia. Mi mujer, mis hijas y yo. ¿Ya soléis venir más años? Es el segundo año que vengo. Me llamaron para venir aquí y bueno, el año pasado me fue bastante bien y este año esperemos que también sea así. Estamos en la vigésimo cuarta muestra de vinos de la Ribeira Sacra de Pantón. ¿Ya habéis venido otros años? Sí, sí, llevamos diez años. La bodega se montó hace diez años y diez años que estamos aquí. Veinticuatro no. Diez. ¿Y qué podrías decir de los otros años? ¿La aceptación de la gente? Mucha gente. Muchísima afluencia de gente y muy bien. O sea, viene gente de fuera, mucha gente de aquí. Muy bien, muy bien. Muchísima afluencia de gente. ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo te le ven? Hay que dejarse llevar. Claro. ¿De dónde es? Aquí de Pantón. ¿Qué podrías decirnos de esta festa? Ah, que está muy bien, interesante. Nos gusta. ¿Te has visto otros años? Sí, sí, son de la comarca que ven siempre, cada año. ¿Y cuál es el teu viño favorito? En fin, bueno, pues el de Míllara. Son todos. A ver, aquí en Casa Nogueiras. ¿Cómo está? Este que estás probando, ¿cómo está? ¿Qué podrías decir de él? Ah, pues podría decir un dez, o máximo. Está muy bueno. ¿Qué tal está el vino? Está bueno. Sí, porque como no es la primera vez que lo bebo, vengo mucho todos los años. Entonces eres de aquí cerca. No, son de Vigo. Ah, de Vigo. Sí, pero tengo familia aquí. Miña no hay nada de aquí. Entonces cada año tienes una cita obligada en Ferreira de Pantón. Bueno, tú como escritor no te habrá sido difícil preparar un pregón como este, ¿verdad? Dificilísimo. De verdad, es una responsabilidad, un reto. Un pregón, esto, tanta gente, mucha exposición. ¿Y no estaría guay hacerlo estilo poesía, por ejemplo, para cambiar? Evidentemente son un poeta y algo de eso me terá que quedar no pregón. Traté, sin embargo, de hacer una especie de divulgación, tratar un tema que a mí me apetecía moito, que era la discriminación da mujer bebendo viño. Ah, muy interesante. Estaremos atentos a ver qué cuentas. ¿Y crees que el vino de aquí da una inspiración especial para los artistas? Yo no puedo ser objetivo porque a mí o viño da Ribeira es un viño que levo casi no sangre, ¿no? O viño que bebo, o viño que fai a miña familia, o viño que comparto con os amigos, un viño con lousa, con hérbedo, maravilloso. Empecé con el acordeón a los 16 años. Del acordeón pasé al saxofón y del saxofón hace 8 o 10 años a la trompeta, por necesidades del grupo. O sea que te adaptas a lo que te pidan. A lo que me pidan, a lo que haga falta. A lo que me pidan, a lo que haga falta. A lo que me pidan, a lo que haga falta. A lo que me pidan, a lo que haga falta. A lo que haga falta. Pues este viño es maravilloso. Sí, un goleño de aquí da zona de Sios. A verdad que te bombo que... Vean, se da esa. No ten espinas. ¿Y cómo es que este pulpo viene de Carballino? ¿Dónde está el mar en Carballino? Explícanos. No, bueno, eso ya es de muy antiguo, ¿sabes? Dice que es una leyenda de cuando los monjes tenían tierras hasta la costa y entonces que le pagaban un tributo con pulpo. Entonces las mujeres de Arcos, pues lo vendían. Y eso fue por lo que en Carballino es la cuna de los pulpeiros. Casi todos los pulpeiros salieron de Carballino, los de Monforte, los de Celanova y todas partes. ¿Podrías explicarnos qué delicateses tienes aquí? Bueno, nosotros somos una cooperativa y trabajamos con leche cruda de cabra. Hacemos estos quesos, tenemos quesos de varios tipos, pero los que hoy traje a la feria son con semicurado normal, el mismo con malta de cerveza. Ambos los dos son de pasta blanda, o sea que se pone dura la corteza, pero por dentro quedan siempre blanditos. Y después traje un semicurado de pasta dura, que es el queso que se conoce de toda la vida de cabra. Y ya está, después tenemos con membrillo, con arándanos, pero eso no nos traje, solo traje estos tres. Me llama la atención este especialmente. ¿Cómo se hace este tipo de queso? Es la misma elaboración que este queso, es de pasta blanda, son quesos muy suaves. Solo que cuando se acaba de hacer el queso, cuando se saca del molde, se echa la semilla de la malta en la mesa, se revuelve, se tapa bien con la malta y ya está, hecho. Que no deseo los besos de tu boca, y crees que en el amor es muy diferente, por eso tú me das tan poca cosa. Y yo no soy como crees que yo soy, que soy valorada, y para saciar mi ser, toda la lluvia no basta. Tenemos pizarra del barco de Valdiorros. ¿Y quién es la o el que trabaja esta pizarra? Las dos, sí. ¿Vosotras dos habéis pintado todo lo que vemos aquí? Sí, todo, todo, sí. Tenéis pizarra, vemos que tenéis tejas también, tenéis cuadros, cristal, también tenemos cristal. ¿Eres tú el artesano que hace todos estos juegos? Sí. ¿Y de dónde sacas la inspiración? Pues, no sé, empecé ahí haciendo llevar al meu fillo, al final, pues bueno, voy buscando, sigo improvisando, haciendo cosas novas, porque bueno, como me muevo siempre por los mismos sitios, pues a xente también dice a ver qué traes de novedad, ¿no? Entonces hay que seguir, pero bueno. ¿Podrías decirnos un poco lo que tienes aquí, que la cámara se lo está enseñando a todos los espectadores? Vamos a ver, mira, en principio, yo cuando empecé, empecé, bueno, con alguna parte, con xogos de ingenio, xogos de mesa, o que pasa es que después fume indo, digamos, vais a hacer cosas para cativos, ¿no? Sí. O que fago es coger xogos de siempre, bueno, adaptarlos con personajes que les conhecen, como os sopladores esos, o os trepadores, por ejemplo, o bueno, exacto, entonces busco siempre personajes que les identifican para hacer xogos tradicionais un poco, ¿no? ¡Gracias por ver el video! E o de nena, e o mula, e bien como se chegaba a lúa, e pronto veredes a misión especial galega, non vos rigades, que é unha cuestión de tempo. O futuro a galega vai ter moitas cosas boas. Imaginades vos con eses traxes, tomando un marisquiño, e como imos saltar as lumeiradas, e desaflipar, así que disfrutemos a nosa forma de vida. Atablanos no futuro, vivamos, 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 vivamos como galeros! Atablanos no futuro, vivamos, 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 viv Buscamos por una belleza saludable, respetuosa y basada en el equilibrio con lo más natural. Por eso trabajamos con Secretos del Agua, con una fórmula compuesta sólo con productos naturales. Buscamos causar la mínima agresión al cabello, incluso ninguna si optas por hacer la coloración con barros. Cero agresión, máximo brillo y respeto por el cabello y cuero cabelludo. En Senso mimamos mucho el corte personalizado con variadas técnicas, sobre todo el corte visual morfológico. Un corte siempre a tu medida, Senso Peluqueros en Vigo. Siempre soñamos con visitar un local agradable y donde comer una comida exquisita y donde poder pasar alguna noche donde soñar. Tu sueño se ha hecho realidad en Monforto de Lemos, Lugo. Moncome y Sueña es lo que siempre hemos querido conocer y disfrutar. Moncome y Sueña es un Westhawks donde podrás disfrutar de una exquisita comida de diseño en un ambiente familiar y agradable, donde podrás dormir y soñar. Moncome y Sueña en Monforto de Lemos, calle Roberto Bahamonde, número 30. Moncome y Sueña. Date el gusto. Como ocurre en toda la llamada Riveira Sacra, de la estrecha relación entre paisaje, monasterios y cultivo de la vid, resulta uno de los caldos de mayor fama de Galicia. El vino que en tiempos de celtas y romanos era conocido como el oro líquido del río Sil. En su ribera nace Verdes Matas, nombre que toma de la tradición de las gentes del lugar que solían decir al beber un vaso de vino, vino de Verdes Matas. Tú me crías, tú me matas, me inclinas a las mujeres, haces de mí lo que quieres. Adega pena das donas. Adega pena das donas. Adega pena das donas. Adega pena das donas. Después de haber probado los vinos y todas las delicias de Pantone, nos despedimos festeiros pero como las estrellas desde el palco y bailando. ¡Adiós! ¡Adiós!